¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la clase de español. Esta es la clase número 17 y hoy vamos a hablar acerca de países, nacionalidades e idiomas. Recuerda, en español cuando hablamos de un país, yo digo yo soy de Perú. Yo soy de Perú. Cuando hablamos de la nacionalidad, yo digo yo soy peruano. Yo soy peruano. Y cuando nos referimos al idioma, decimos yo hablo español. Yo hablo español. Empecemos. Yo soy de Albania. Yo soy albanés. Yo hablo albanés. Tú eres de Austria. Tú eres austriaco. Tú hablas alemán. Él es de Bélgica. Él es belga. Él habla francés y flamenco. Usted es de Bulgaria. Usted es búlgaro. Usted habla búlgaro. Yo soy de Dinamarca. Yo soy danés. Yo hablo danés. Tú eres de Inglaterra. Tú eres inglés. Tú hablas inglés. Él es de Reino Unido. Él es británico. Él habla escocés, irlandés, galés, córnico, gaélico, escocés. Usted es de Estonia. Usted es estonio o estoniano. Usted habla estonio. Nosotros somos de Finlandia. Nosotros somos finlandeses. Nosotros hablamos finés o sueco. Vosotros sois de Francia. Vosotros sois franceses. Vosotros habláis francés. Ellos son de Alemania. Ellos son alemanes. Ustedes son de Grecia. Ustedes son griegos. Ustedes son griegos. Ustedes hablan griego. Yo soy de Hungría. Yo soy húngaro. Yo hablo húngaro. Tú eres de Irlanda. Tú eres irlandés. Tú hablas irlandés o inglés. Él es de Islandia. Él es islandés. Él habla islandés. Usted es de Italia. Usted es italiano. Usted habla italiano. Nosotros somos de Letonia. Nosotros somos letoneses. Nosotros hablamos letón. Vosotros sois de Lituania. Vosotros sois lituanos. Vosotros habláis lituano. Ellos son de Holanda. Ellos son holandeses. Ellos hablan holandés. Ustedes son de Noruega. Ustedes son noruegos. Ustedes hablan noruego. Yo soy de Polonia. Yo soy polaco. Yo hablo polaco. Tú eres de Portugal. Tú eres portugués. Tú hablas portugués. Él es de Romania. Él es rumano. Él habla rumano. Usted es de Escocia. Usted es escocés. Usted habla escocés, inglés o gaélico escocés. Nosotros somos de Serbia. Nosotros somos serbios. Nosotros hablamos serbio. Vosotros sois de Eslovaquia. Vosotros sois eslovacos. Vosotros habláis eslovaco. Ellos son de España. Ellos son españoles. Ellos hablan español. Ustedes son de Suecia. Ustedes son suecos. Ustedes hablan sueco. Yo soy de Suiza. Yo soy suizo. Yo hablo alemán, francés, italiano. Tú eres de Ucrania. Tú eres ucraniano. Tú hablas ucraniano. Él es de Gales. Él es galés. Él habla inglés o galés. Usted es de la República de Belarus. Usted es bielorruso. Usted es bielorruso. Usted habla bielorruso. Ustedes son de la República de Belarus. Nosotros somos de Croacia. Nosotros somos croatas. Nosotros hablamos croata. Vosotros soy de la República Checa. Vosotros sois checos. Vosotros habláis checo. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta si te gustó esta presentación. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir sugerencias para nuevos videos en este canal. Muy bien, amigos. Hemos llegado al final de la clase número 17 de los países, nacionalidades e idiomas. Yo espero verte en la clase número 18 para que sigamos estudiando en nuestro curso de español. Hasta la vista, amigos. ¡Nos vemos!